Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. ¿Qué ejercicio de cinismo acabamos de ver por parte de las derechas españolas? Me ha gustado la expresión del diputado del PNV en el que proponía bucear en las aguas de las que se alimenta esto. Y voy a comenzar explicándole al diputado de Ciudadanos por qué nos importa tanto un señor que pega tiros a las fotografías de los miembros del Gobierno. Porque el hombre que simuló la ejecución de Pablo Echinique, de Irene Montero, de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de Fernando Grande Marlaska, se le ha situado en ambientes neonazis. Y esto podría pensar que es casualidad, que es un derecho aislado. Pero, señoría, este dato no es baladí. Es dramáticamente revelador, porque la radicalización y el terrorismo de extrema derecha es real y está en auge. Los ataques ultraderechistas, señorías, han aumentado en un 320% en Europa, en América del Norte y en la Oceanía en los últimos cinco años. Y la creciente preocupación sobre este fenómeno, que ya es internacional... Silencio, por favor. La creciente preocupación se refleja en los debates que hay a nivel europeo. Sin ir más lejos, este tema fue uno de los temas que se debatieron en el Grupo de Control Parlamentario Interparlamentario de la Europol. Hace apenas unas semanas, en el que participé junto con otros miembros de esta Cámara. ¿Y saben por qué? ¿Preocupa tanto? Pues porque es una de las mayores amenazas para la seguridad en Europa. Y si ponemos la atención en España, pues ¿qué vemos? Vemos el vídeo de un señor disparando a las fotografías de los miembros del Gobierno y del portavoz de mi grupo parlamentario, Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común. Hemos visto cómo detenían a un francotirador que amenazaba con disparar a Sánchez en un chat de Vox. Hemos visto cómo asediaban la casa del vicepresidente y de la ministra de Igualdad a diario con tres niños pequeños por parte de personas de extrema derecha. Y hemos visto, hemos llegado a ver el desmantelamiento del destino que albergaba el mayor arsenal de explosivos, de artefactos explosivos, 17 y 26 armas de fuego, por parte de un señor que hacía apología del franquismo y saben de qué era la propaganda que difundía en sus redes sociales también, de Vox. Y podría agotar mi tiempo poniendo ejemplos. Lo último que hemos visto no es ya una acción por parte de la órbita de Vox, sino a Vox mismo, tomando como referencia a Cansteril, al camello de un vidente, amenazando al Gobierno y reivindicando las pintadas en la estatua de Largo Caballero, pintadas cargadas de odio. Y la diputada Olona, que no está, se ha hecho una foto en esa estatua. No sé si la van a marcar, la van a poner en su casa, no sé si esa es la educación y el ejemplo que le quieren dar a sus hijos. Porque yo puedo llegar a entender la nostalgia que tienen algunos, porque vivieron muy bien durante la dictadura franquista, ¿no? Y a costa de muchas vidas, todo hay que decirlo. Pero me resulta inevitable pensar en sus hijos, que ya viven en una sociedad democrática, pacífica, donde se inculcan valores de respeto y de tolerancia. Y ahora vienen ustedes a aplaudir la violencia, a aplaudir el odio, y a sugerir que la dictadura, pues, era mejor que un Gobierno democrático. Señorías, es natural discrepar sobre casi todos los asuntos en democracia, pero jamás en este. La democracia y la exaltación de la violencia son caminos opuestos, y la ciudadanía exige que tomemos el primero de forma unánime, porque el segundo es nada más y nada menos que la esencia del fascismo. Y si hechos como los citados nos impresionan tanto, es precisamente por lo que tienen de extraordinario, pero no debemos subestimar su habilidad para envenenar a la sociedad. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, con Donald Trump, el referente internacional de Vox, donde hay milicias de lunáticos armados hasta los dientes, asaltando edificios oficiales y planeando el secuestro de gobernadores que no son de su gusto. Lamentablemente, en España hemos sufrido ataques por parte de la extrema derecha que han acabado con la vida de personas, ya en democracia. Ya en democracia. No olvidamos ni a Guillem Aculló, ni a Carlos Javier Palomino, ni a Susana Ruiz. Sabemos hasta dónde puede llegar la extrema derecha. Señora Muñoz, tendría que terminar, por favor. Y por eso vamos a votar a favor de esta PNL, que sí, podría ir más allá, podría ir más allá, pero eso no da inválida. Y para acabar, les quiero lanzar una pregunta, sobre todo a los de la abstención y al grupo proponente también, para que lo reflexionemos. No sé si en esta Cámara lo tenemos claro. ¿Dónde acaban los delitos de odio y dónde empieza la radicalización y el terrorismo de extrema derecha, señorías? Esta pregunta la tenemos que responder. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz.